Es lo que yo sabía, ese tipo es un ampuno, es un infeliz, es un criminal, parece que ni de quién se llama Martín Pérez. ¿En qué estás hablando? ¿Me puedes hacer un favor? Te marchas de esta casa inmediatamente que no te quiero volver a ir. Sábado por la mañana, ya estamos preparados para nuestro viaje de carretera. Si no habéis visto el vídeo anterior, que os decía que nos íbamos de viaje el fin de semana. Ese es el fin de semana del día del presidente y hay puente el lunes, así que decidimos irnos... En principio íbamos a ir a Arizona, pero luego eran como muchas horas, así que se nos ocurrió ir a Big Sur. En realidad, Pau y yo fuimos en los primeros vídeos del canal, nuestro primer viaje a California. Justamente la parte esta de Big Sur estaba cerrada por obra, así que... Y Kike no ha ido, así que nos parece un súper, súper viaje que está más o menos cerca para pasar dos, tres días. Esta mañana fuimos a andar, volvimos, desayunamos, los niños se fueron a recoger el coche porque hemos alquilado un coche. Porque después del robo en San Francisco y todo, que si habéis visto los vídeos ya sabéis toda la historia, es como que te quita mucho peso de encima. Si hay un golpe en la carretera, si te roban, si... yo qué sé, si en un parque natural un oso te rompe la ventanilla, lo que sea. O sea, por rara que sea la circunstancia, llamas a estos señores, te cambian el coche y listo. Sin embargo, si te pasa con tu coche, pues la irritación es mucho más grande. Así que eso, hemos alquilado un coche, ellos han ido a por él, yo me he quedado terminando mi maleta, duchándome, vistiéndome. Me he puesto entera de blanco, por cierto, me han llegado mis zapatillas nuevas, pone Gigi en la esquinita. Los que nos seguís desde hace tiempo sabéis que nosotros siempre en los viajes de carretera, siempre nos llevamos como algo de compra. Primero porque, eso, en las carreteras sueles comer bastante de gasolinera y ahora siendo veganos hay como muchísimas, muchísimas menos opciones. Pero antes de ser veganos era porque las opciones que hay tampoco es que sean ni las más sanas ni las más económicas. Así que siempre nos llevamos snacks y cosas como para picotear. Tenemos aquí la neverita que creo que no lleva nada vacía. Sí, es para luego meter cervezas y así. Y luego aquí llevamos los platos del picnic, una tabla para cortar, patatillas. Esto aquí va del aceite y la pimienta, aguacates, varias cosas para desayunos y así. Y luego aquí está mi maleta, la maleta de Pau, la mochilita de Gigi, esto para el coche de Gigi y la mochila de transporte de Gigi. Acaba de llamar Pau que ya está llegando. Míralo, ahí lo tenéis. Y Kiki tiene que venir por algún sitio con nuestro coche porque se han ido con nuestro coche y luego cada uno trae a uno. ¿Qué te parece? Pues sacando cosas, ¿vale? Quedan dos horas cuarenta y dos para nuestra primera parada. Va a ser Pismo Beach. Los que seguís el canal desde que el canal existe, os acordaréis de que nos quedamos atrapados en una playa con un Mercedes que alquilamos. Pues vamos a ese sitio por primera vez desde que nos pasó eso, desde la primera vez que fuimos. No hemos querido volver desde entonces. Nosotros no hemos vuelto, Kiki nunca ha estado, así que bueno, vamos a ir ahí. Evidentemente no nos vamos a meter en la playa con el coche que nos han dado, que vamos casi que tumbados. Así que eso, vamos a ir ahí, de ahí a San Luis Obispo. Y luego seguir subiendo para arriba. Ahora hemos pillado un poco de atasco, pero aquí vamos. 2 horas o 3 horas ya más tarde. Estamos en Pismo Beach, acabamos de parar para comer, que tenemos un hambre, que nos morimos. Y estamos literal aparcados en la puerta donde vamos a comer. Hay sándwiches, hamburguesas, bowls, todo un poco. Nada, comemos y a seguir. So, we're gonna do a... One of the beef. Kiki y yo nos hemos pedido este sándwich que lleva como el bacon de tempeh. Yo lo he pedido con esto y Kiki lo ha pedido con monzana. Y por todo, ya está esperando. ¿Quieres fruta? Y Pau se ha pedido este bowl con las beans en el lado. Ya estamos en el coche y ahora le toca comer a la Tirini, que no ha querido comer antes. Gigi. Muy bien, limpia lo que se te ha caído. Los parques nacionales hay que tener comida con la comida. ¿Cómo estaba la comida? Estaba muy buena. Estaba muy buena, de verdad. El sitio era cero acogedor, pero la comida estaba bastante buena. Y ahora vamos a por... Un buen cafelito. Y a por... Más carretera. Ah, vale. Mirad el coche que tenemos ahí fuera. Qué gracioso. Estamos en Pismo Beach, hemos cogido el café y hemos venido a la playa esta famosa donde entras con el coche. No vamos a entrar con el coche, pero era para que Quique viese al menos, pues eso, una playa llena de coches. No sabemos si estará llena de coches, si no estará llena de coches. Nos estamos acercando. Ahora mismo estamos en el parking. Si vienes con coche como este, en plan que no te puedan meter, creo que alquilan coches para que puedas entrar dentro de la playa si quieres hacer la aventura. Pero nosotros no queremos hacerla, así que esto va a ser rápido. Adiós. nos acabamos de bajar del coche estamos en Morro Bay que es una ciudad como costera que hay en el estado de San Luis Obispo está muy cerquita de donde hemos estado comiendo ¿qué? en el condado de San Luis Obispo y nada, lo famoso es que hay una pedazo de roca enorme pasa que no se ve entera es una pena por la niebla hemos venido todo el camino con sol y ahora de repente, pues eso, chaquetilla y nubes bueno, nubes, ni siquiera nubes una niebla que tapa toda la roca pero mirad, le voy a dar la vuelta a la cámara, os voy a enseñar esa de ahí, pero no se ve me recuerda mucho a Oregón para que os hagáis una idea, el sitio en el que estamos es así esta es la piedra enorme y esta es la ciudad costera es como 200 metros de alto pero, pues eso, no sabemos hasta dónde llega sabes que no la vas a sacar así que no pasa nada ya estamos en el coche el siguiente punto ya va a ser Monterrey tenemos una reserva para cenar en un indio que tiene súper buena pinta y es que, básicamente, se va a hacer de noche la parte que nos queda ahora ahora es como pocos kilómetros, ¿no? en plan, ya no está muy lejos Big Sur no, ya no está muy lejos ya hemos hecho más de tres horas en coche tiene que estar como una hora y pico o así pero se va a hacer de noche en una hora o así ahora mismo estamos en el último punto en el que te puedes cambiar de la carretera de la costa a la carretera de interior, ¿no? es correcto claro, y la carretera de la costa nos suma 45 minutos al trayecto hasta Monterrey entonces hemos decidido que no vamos a ir por la carretera de la costa porque se va a hacer de noche y este es el trayecto que vamos a hacer mañana así que realmente nos da igual nos vamos a meter por la carretera de dentro que nos acorta, pues eso prácticamente una hora de trayecto llegamos a Monterrey y si es la hora de ir a cenar iremos a cenar y si nos damos un paseo Monterrey y Carmelbaidesí son dos ciudades preciosas muy chiquitinas tipo pueblo, estilo pueblo y parecen bastante europeas sobre todo Carmelbaidesí hemos ido varias veces en el canal dos una al principio del canal y otra en un viaje que hicimos a San Francisco a visitar aquí cuando Kiki vivía allí fuimos a Yosemite y de Yosemite también fuimos a Monterrey y nos encanta así que pues eso con ganas de llegar y también de estar bueno, hemos estado pasando por aquí un rato pero básicamente llevamos todo el día en el coche así que vamos a llegar y ya descansar del coche ya estamos en Monterrey estamos dando un paseo por el centro y tenemos la reserva y está en el restaurante como por la calle principal está llena de restaurante, de tienda y tenemos ganas porque es un indio llevamos a ir a un indio desde que nos fuimos de Seattle a un indio que siempre íbamos con Simrín que nos llevaba y nos encantaba así que muchas ganas y nos vemos en MontIGHT que nos vemos en monopil